El diseñador de moda italiano Roberto Cavalli ha fallecido este viernes en Florencia a los 83 años de edad tras una larga enfermedad por la cual su estado de salud había empeorado en las últimas semanas según ha informado la República. Cavalli comenzó a dedicarse a la moda desde muy joven y en 1970 creó su propia marca que destacaba por la creatividad y que tuvo un gran impacto en las pasarelas más prestigiosas del mundo. El diseñador hacía un gran uso de las pieles y de los bordados y destacaba por sus vestidos largos con transparencias y vistosos escotes que han marcado una larga temporada la moda internacional. El diseñador vendió la marca en 2015 cuando se retiró a la vida privada. Roberto Cavalli nació en Florencia y deja seis hijos, uno de ellos de tan solo un año de edad y a su pareja durante los últimos 15 años, Sandra Nilsson. Así, la cuenta oficial de la marca de Roberto Cavalli en Instagram no ha dudado en dar el último adiós al diseñador afirmando que es una gran tristeza que hoy despidamos definitivamente a nuestro fundador Roberto Cavalli y ha afirmado que desde sus humildes comienzos en Florencia Roberto logró convertirse en un hombre reconocido mundialmente, amado y respetado por todos y que creía que todos pueden descubrir y nutrir al artista que llevan dentro. Así, no han dudado en añadir que el legado de Cavalli seguirá vivo a través de su creatividad, su amor por la naturaleza y a través de toda su familia.